No es fachista lo que está sucediendo con Ale Ventura y el gato cuba, una nueva separación a la vista. Los motivos y por menores todo el mundo quiere saberlos. Ale Ventura en la siguiente nota cuenta algunos detalles. Vamos a escuchar. Alexandra Ventura rompió su silencio. La emprendedora que mantuvo una cuestionada relación con Rodrigo, el gato cuba, admitió que lo idealizó sin conocerlo a profundidad. Ahora yo soy la culpable porque estaba en despecho. Nada que ver. Yo lo idealicé. Sí, bastante. Yo estuve en el peor momento de su vida. Se difundió un audio en donde ella y el padre de su primera hija hablan de esta delicada situación que enfrenta. Ella reveló que tenía temor a terminar su relación con el futbolista por las siguientes razones. Le tengo terror a esa familia por el papá. Yo también tenía miedo de terminar porque él me decía, ¿tú qué crees? Yo tengo tenencia compartida con Melisa. Me advertía como para que yo tenga cierto temor. Aparte, una tenencia compartida puede ser escrita o como la estábamos llevando con mi ex. No hay una regla. Pero él sí. Que minutos más, que minutos menos. Es una obsesión ya rara. Ventura aseguró que el padre de su segunda hija le faltó el respeto a la relación cuando ella estaba embarazada. Luego de ver esas imágenes, nada fue igual. Él fue desleal y obviamente después de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada, es difícil que las cosas vuelvan a ser igual. Uno no sabe con quién se mete. Según Venturo, Rodrigo Cuba busca enfrentarla a Melisa Paredes. Lo que está haciendo ahorita es ponerme en contra de Melisa y ponerla en contra mío. Uno nunca sabe dónde se mete de verdad. Daniel León, expareja de Alexandra Venturo, contó también que no se llevaba bien con el futbolista. Me bloqueó de Instagram. Rodrigo nunca lo ha soportado. Le ha tenido siempre celos. Dice que no es celoso, pero sí, tenía celos. No soportaba que me lleve súper con él. Ahora Alexandra espera llegar a un acuerdo saludable con Rodrigo Cuba, quien continúa alimentando su fama de galán tras su presunto vínculo a una candidata al Miss Perú. Y es que la vida no va a alcanzar nunca para llegar a conocer supuestamente a tu pareja. Las personas vamos evolucionando para bien o para mal. Y es bueno siempre... Ojito, ojito. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para decir si empezó rápido, si en muy poco tiempo se embarazó? Bueno, eso no nos corresponde, pero sí nos deja señales de alerta, de todas maneras. Ahí me quedo. ¿Ah? Cuando mandemos la nota, con la otra versión. Como somos doble morales, dobles discursos, voy a comentarte realmente lo que opino entre nos, Luchito. ¿Te parece? Muy bien. Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!